Algo importante cuando hablamos de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama es que el diagnóstico de cáncer solo se hace con la toma de una muestra para estudio histopatológico. Nosotros a través de una mamografía, un ultrasonido, incluso nosotros los médicos podemos clínicamente sospecharlo. Sin embargo, la confirmación solo es posible hacerla a través del estudio bióxico. Es decir, tomar una muestra, hay distintas formas de hacerlo, y que un patólogo, un médico especialista en anatomía patológica, nos diga si el tumor es maligno, en base, por supuesto, a las características que él ve y qué tipo de células ve. Una vez hecho el diagnóstico, el siguiente procedimiento que nos corresponde es saber hasta dónde está la enfermedad. Es decir, está localizada, se ha diseminado, está avanzada. Y esto lo hacemos con los llamados estudios de estadificación o etapificación, que no es más que una serie de estudios que nos permiten conocer si la enfermedad, he dicho, está localizada o se ha diseminado. Cuando hacemos esto, luego le damos una clasificación y decimos, esta enfermedad se encuentra en etapa 2B, por ejemplo. Y por ende, entonces, allí podemos conocer un pronóstico y conversarlo con el paciente. Y además, podemos diseñar un tratamiento en base a nuestra experiencia y, por supuesto, a las recomendaciones internacionales. Hoy día ya, con todos estos adelantos y la información global, pues, cualquiera puede acceder a muy buenas páginas que existen en la Internet y, de alguna manera, saber cuáles serían las recomendaciones. Desde luego que esto es simplemente información general, el médico finalmente es el que determina cuál es el mejor tratamiento. Porque cuando diseñamos un tratamiento, tenemos que diseñar el mejor tratamiento para ese paciente. No es lo mismo el tratamiento para Juana que el tratamiento para Petra. Porque, a pesar de que las dos tienen la misma etapa clínica, las cosas pueden cambiar en base a otros factores. Puede ser, definitivamente, en lo que desee la paciente. Lamentablemente, muchas veces, sus condiciones socioculturales, es decir, si es de domicilio lejano, su nivel cultural, si sabe leer y escribir, a qué se dedica. Es decir, se toman las mejores decisiones, idealmente, en un consentimiento compartido con el paciente. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces hay pacientes que operamos primero y luego van a otros tratamientos. O, por el contrario, pueden primero ir a otros tratamientos, como puede ser quimioterapia, y después se operan. ¿Y en base a qué? Bueno, justamente en base a todos estos factores. Que tienen primero que ver con el tumor, el tipo de tumor, cómo es el comportamiento de ese tumor, es decir, su biología. Y además, como he dicho, con el escenario donde estamos operando el paciente y quién es el paciente. Y esto, básicamente, está fundamentado en que, por ejemplo, hay pacientes que son de domicilio muy lejano, vale decir, de la sierra, etcétera, y que logísticamente les va a costar venir a lo mejor a implementarse un tratamiento con radioterapia. Entonces, en casos muy especiales podemos hacer una mastectomía total, quitar toda la mama, y puede evitarse esa radioterapia, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, debemos elegir el mejor tratamiento para cada caso en particular. Hoy día se está hablando, inclusive, que ya no es el futuro, sino que es el presente, del manejo personalizado.